Adao, Raúl Alejandro, con Gencho, con Leona Estoy bloqueando un número y voy a estar perreo Dímelo Nino, dulce como Candy Dice Versa, pato la lena perversa Ey, Adao, con los fucking Sunsight Two words entertainment Big man Perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me rego Uba Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendía en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendía en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gastes. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quien más se chotea ya llevó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Contigo me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle belief y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer, ese huri que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Nena, cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella entraba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uy, yo estaba en la disco perreando y con ella me ruego. Uy, yo estaba en la disco perreando. Uy, yo estaba en la disco perreando. Uy, yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando.